¡Ok! ¡Siguimos, seguimos! Por parte de la parejita, por parte de la parejita ¡Vamos a seguir, si! ¡Señor, cuando se pasa! ¡Para que el margen! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Y para que le pueda bien más y se papá! ¡Señor, cuando se pasa! ¡Señor! ¡Y que se sienta esa cámara! ¡Acá queda, por favor! ¡Vamos a estar la receso! ¡Cuidado, tenés! ¡Soy unico, chulado! ¡Y vamos a ser un salucita para el margen! ¡Todo, tenés! ¡ lasts! ¡Ya! ¡Si, si! ¡Es un saludo! ¡Si, si! ¡Mi compadre! ¡Que se sienta esa cámara! ¡Si, si! ¡Si, si! ¡Si, si! ¡Si mira! ¡Si, si! ¡Si, si! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias! Gracias por ver el video.